El Berger de la Vega es una de las primeras asociaciones de cultivo ecológico que se crean en Granada. Hoy vamos a conocer un poquito más cómo se organizan y los objetivos que persiguen. El Berger de la Vega surge hace cuatro o cinco años en una asociación y la idea principal es que nace por la inquietud que tienen los agricultores de vender su producto siempre ecológico pero con un precio justo tanto para el consumidor como para el productor y la principal idea también es hacer lo que ahora se está llamando pues canales cortos de comercialización es decir que el agricultor intenta vender el producto directamente para que el precio del producto no se encarezca y le llegue lo más fresco posible al consumidor. Y básicamente lo que hacemos eso es que lo ofrecemos a la persona de aquí de Granada pues poder comprar su producto ecológico siempre de la vega o lo más cercano posible y siempre producto de temporada con los consumidores básicamente lo que siempre intentamos es que haya una buena comunicación entre ellos y nosotros es decir que el consumidor pues tiene a su servicio un correo electrónico y tiene a su servicio nuestro teléfono y lo que intentamos es que cualquier producto que no le llegue a bien básicamente o que quiere comentarnos cualquier cosa pues nosotros siempre decimos que su opinión es muy importante para que este proyecto podamos seguir mejorando y luego lo que hacemos con ellos pues sobre todo también algunas visitas a nuestras propias fincas para que ellos vean de dónde sale la lechuga que se comen o cómo se hace el yogur que se están tomando en casa o cómo se hace el pan entonces nosotros tenemos una página web que el vergeldelavega.org donde los consumidores ven el listado de productos que hay semanalmente en la página para poder comprar en ella funciona desde el sábado hasta el martes a las 9 de la mañana y se hace la compra por ahí a través de la página luego el martes nosotros recepcionamos los pedidos y con el volumen de pedidos que hay se llama a cada agricultor y se le dice pues necesitamos 40 lechugas 30 kilos de naranja etcétera no ellos en el día del martes es cuando tienen para cortarlo y prepararlo y el miércoles nos lo traen aquí y nos lo sirve y ya el miércoles pues nosotros montamos esos pedidos y entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves se le llega a los consumidores entonces le llegan muy fresquito y luego la idea también que intentamos es que como somos una asociación de productos ecológicos dentro de eso de ecológico intentamos agrupar a la gente en grupos de consumo para que a la hora de llevar en los pedidos no tengamos que ir a 40 sitios diferentes de granada si están muy cerquita entonces los consumidores eligen o envío a domicilio que se lo llevamos a su casa o envío a grupo de consumo a un mismo punto van varias personas nosotros sólo hacemos un transporte y podemos abaratar también eso cada agricultor tiene su certificación hay diferentes organismos que se encargan de esa certificación y cada agricultor pues hay algunos que lo tienen con la misma certificadora y otros que cada uno lo tiene con una diferente y luego todos los productos cuando aparecen en la página web pues dentro de la descripción que se le hace del producto se le describe un producto un poquito por ejemplo pues qué tipo de naranja es de la zona de la que viene y además se le indica con quién está certificado si está certificado en ecológico si están años cero si está en conversión para que el consumidor tenga garantía de esa certificación y que ese producto verdaderamente ecológico luego tenemos algunos productos porque cuando no son ecológicos por ejemplo el único producto que haya sido un poquito diferente el yogur que está en el proceso de conseguirlo pero como todavía no lo tiene pues entonces la página aparece como como producto artesano porque el organismo todavía no la concedió la certificación como tal y esa información siempre se la damos a los consumidores luego nosotros al nivel interno los propios agricultores visitamos la finca unos de otros pues más que nada también pues poder comer la finca de un compañero para aprender un poquito de cómo trabaja el del manejo que hacen y de ahí que por ejemplo a los consumidores dos o tres veces al año los invitamos a participar en esa visita a la finca para que ellos vean realmente pues que lo que aparece en la página web lo cumplimos así nada el vergel de la vega también forma parte del ecomercado que se celebra el primer sábado de cada mes en la esplanada del palacio de congreso allí junto a la junto al paseo del río genís y allí pues podéis encontrar tanto los productos del vergel como de las diferentes tiendas y asociaciones que existen ahora mismo en granada que están apostando por lo ecológico